I'm with you, but I love it, but I love it, oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it, oh, and I know she'll be the death of me, at least we'll put it in Con las imágenes Miriam, aún la sensación térmica sigue permaneciendo en bajo cero Exactamente Manuel y nosotros vamos a subir la temperatura porque estamos muy bien acompañados Estamos, estamos, me comí las, con María de los Ángeles Rodera quien es directora general del adulto mayor y con Nidia Alvarado Tuve que agarrar el papelito porque división de recreación del hogar Yaventareng, siempre lo pronuncio mal, por eso quería quedarme tranquila Bueno Ángeles es un placer tenerte a las dos y que nos cuenten que se está haciendo para el adulto mayor que es un trabajo en forma permanente A veces muy silencioso, que no nos enteramos, pero siempre se está trabajando en pos de beneficiarlos de alguna manera En este caso... Bueno, en principio, bueno, muchísimas gracias porque estos espacios nos permiten justamente trabajar sobre el bienestar en el adulto mayor Exacto Y también el buen envejecer, ¿no? Y en relación a esto, venimos, o sea, trabajando ya desde el año pasado en generar, en fortalecer nuevos espacios Tanto sea, bueno, desde el Centro de Actividades y Hogar de Día Yaventaren Donde también la función de los talleres cumplen ahí no solo un rol de recreación Sino también una función de brindar oportunidades para el aprendizaje a lo largo de la vida Absolutamente, porque nunca es tarde para aprender Exactamente Más cuando pasa que la tecnología empieza a ocupar un lugar tan importante Y claro, los abuelos también dicen, ¿cómo? Me quiero comunicar Y claro, las cosas cambiaron tanto que ahora hay que ayudarnos un poco y ayudarnos Exacto, debemos, o sea, recordar que estamos en realidad en una sociedad del conocimiento Por lo tanto, como vos decías, nos obliga a pensar en el aprendizaje permanente Y en esto también, o sea, en esto de, como decíamos, del bien estar separado, ¿no? Para poder generar estas condiciones es necesario poder tener oportunidades, o sea, de ensayos Para poder afrontar los cambios, para poder aprender, o sea, nuevas formas de vincularnos, ¿no es cierto?, con otros Por eso ahí el grupo, desde lo que tiene que ver la línea de talleres es sumamente importante Para encontrarse con otros, para generar también un aprendizaje cooperativo, de transmisión también de saberes O sea, acá, si bien los talleres tenemos una parte importante que los tenemos en articulación O sea, con la Secretaría de Cultura, no está pensado el taller solo como un espacio donde se da una técnica Claro Sino también donde se recrían saberes Hay una retroalimentación Exacto Y todo lo que digas, todo lo que se refiere al aprendizaje Directamente redunda en el principal fantasma, justamente, del adulto mayor que es el Alzheimer, ¿no? Exactamente Ya quedó absolutamente demostrado que cualquier cosa que se aprenda de un idioma, un oficio, lo que fuera Redunda inmediatamente en mayor trabajo neuronal y esto evita Seguro, por lo menos en aquellas personas que están predispuestas a padecer la enfermedad Retrasa el comienzo de aparición de la enfermedad Pero más allá de eso, también, nosotros tenemos toda una línea también de talleres de estimulación motriz Tanto sea de estimulación a través, o sea, también de danzas folclóricas, de tango, de danza terapia También todo lo que tiene que ver con la estimulación motriz Claro, con lo motriz Hoy en día se sabe que esto también, más allá de que liberamos endorfinas Y evidentemente hormonas que también nos generan, o sea, la sensación de un bienestar También está relacionado con cambios a nivel de nuestro cerebro Gracias a la plasticidad cerebral que siempre conservamos Y eso también es un factor protector, o sea, contra algunas enfermedades como puede ser el Alzheimer Pero también de la prevención de otros factores, por ejemplo, la prevención de caídas El mejoramiento, o sea, de nuestro cuerpo en el espacio Creo que lo que vos decís es el bienestar Dijiste una frase muy linda Que la verdad, bueno, en tu área, Nidia, que es el área recreativa del hogar de día Le mandamos un beso enorme a todos estos muchachos y muchachas maravillosos que nos ven todos los días Tenés una predisposición y tenés una gama de actividades para realizar ahí que es maravillosa Sí, yo igual, compartiendo un poco lo que estaba planteando Marilyn La recreación vista desde este lugar, ¿no? Y teniendo en cuenta, a mí me gustaría destacar, más allá de los talleres Que se vienen realizando ya hace tiempo en la institución Es una línea que venimos trabajando que es la de relación con el entorno natural y social ¿Por qué? Porque por estas características un poco ambientales que tenemos en nuestra ciudad Que a veces hace que por las estaciones, por los lugares donde venimos, pasamos mucho tiempo adentro Entonces, un poco trabajar esto, estamos en esta línea de trabajo Que ya venimos dentro del Ministerio de Desarrollo Social ya hace dos años, más o menos Porque en aquel entonces estábamos en otras instituciones Hoy nos hacían referencia a un material que se llama Cultores de la Tierra Que es un trabajo que nosotros realizamos hace dos años Con algunos huerteros de acá de la ciudad de Ushuaia Yo te diría que en ese punto, en realidad, comprometámosla para que vuelva Para que vuelva, por favor, y hablar de eso Sobre su aparición en el documental que hizo el INTA Sobre las recomendaciones para toda la gente de Ushuaia Y sobre todo para toda la gente que necesita Y que puede demostrar que se puede sembrar y autocultivar acá Aunque tengas un metro cuadrado en Ushuaia Igualmente, quiero una perlita acotar con eso ¿Por qué? Porque ya el trabajo, ese trabajo realizado hace dos años Fue junto con la dirección de... Vos estabas en ese momento en Salud Mental Yo estaba en Tierra y Hábitat de Desarrollo Ahora estoy en la dirección de Adulto Mayor En aquel entonces, esas tres áreas se juntaron y dijimos Queremos trabajar esta vuelta a la relación con la tierra Y con nuestro entorno, bueno, desde estos tres ejes No solo el saber técnico, sino la salud Y la relación con el entorno en el que vivimos Y a ver cómo nos reencontramos No solo con la historia que tiene esta ciudad Sino también con el presente Y todo este saber que trae muchas de las personas Que hoy habitan nuestra ciudad Que vienen de diferentes lugares No solo de la República Argentina, sino de los países vecinos Exactamente, bueno Me parece importante también rescatar esto de la transmisión de saberes Exactamente, que es fundamental Es fundamental para una sociedad Porque muchas veces, o sea, hoy vemos, no es cierto En estas sociedades postmodernas Que muchas veces se busca el saber No sé, en una revista, en libros de autoayuda No está mal esto Sí, en Google Pero rescatar saberes, o sea, tradicionales El hecho de poder encontrarnos con el otro A partir, o sea, de sus experiencias de vida Son muy importantes Y esto también es una línea Y las fundamentales de la sociedad Y es una línea que venimos fomentando de encuentros Por eso, en estos últimos tiempos Ustedes van a ver que nosotros fomentamos Encuentros intergeneracionales A partir de la transmisión de saberes Ahí está justamente talleres O sea, por ejemplo, de huerta en maceta De gente que ha aprendido A partir de vivir en espacios ronchidos Y ahí dejémoslo Dejémoslo ahí Y seguimos la semana que viene 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 Que fue uno de los éxitos Del primer encuentro justamente De patrimonio gastronómico Muchísimas gracias Marili Muchísimas gracias Nidia Gracias por invitar la semana que viene Vamos a una pausa Así, 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 cortita Ya venimos Llegó ella Llegó ella Listo, no digo más nada Y cumplió Oh yeah